En el marco de la conmemoración del 198 aniversario de Independencia, esta mañana el Ministerio de Educación y Gobernación del Departamento de Guatemala galardonaron a 33 estudiantes de diferentes establecimientos por su desempeño y excelencia académica mostrada en sus calificaciones y el deporte durante este ciclo escolar. En el acto cívico también se juramentaron a otros cuatro estudiantes quienes fueron seleccionados por sus capacidades para representar a Guatemala en la 34ta Olimpiada Iberoamericana de Matemática que se llevará a cabo en Guanajuato, México del 11 al 19 de septiembre. Juran ser el modelo de personas con valores, les convierten en un ejemplo para que los demás puedan invitarlos. Gracias por asumir estos compromisos, estamos seguros que el peso sobre sus hombros ahora es mucho más. En la actividad se contó con la participación de integrantes del Comité Permanente Profestejos de Independencia. Se organiza con el objetivo de fomentar el civismo y fortalecer el orgullo e identidad nacional en el marco de una cultura de paz, así como para motivar a los estudiantes a mejorar su desempeño en los aspectos académicos y deportivos y contribuir desde esta manera a promover los cambios que necesita el país. Para DCTV informó Noé Pérez.